y ah no ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La lengua española me coge la cola Y aquí se sigue haciendo más hijo Pa' que no digan, pa' que no Pa' que no digan, pa' que no Y sin depender, partimos todo Pa' que no digan, pa' que no Pa' que no digan, pa' que no Canalla, ya, ya, ya Llegué pa' que te vayas, payaso, payaso Enzaleno ayer, rayo, estudia, falla Leco, pete, traime tu libreta Que no va a quedar raya Ni hijo de raya, ni esto me raya Mira el callo, se te traiga, pirata Y esto me trae estrella, no brilla Yo, yo, su bollo, ya no hay una Ya, 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 ya Yo que fallé tuyo, ya caballo Ya me hacía bien y me comí en pa' que Guándame pa' mayo Ay, yo, mío, siempre traigo Lío, no me caigo Oh my God, pide frío Mamuche contigo, arrepiento Mío, sin total, mira, los guasos Están sudando frío Por el micro es mío Rime pa' esos críos Pato choco, pato loco Como psycho río Si lo mato es mío Para pie conmío Tienen que nacer diez veces Siendo el chamba mío Y tú pensaste que se me vio Rico, tete que queje el caballo En estos cincados No cuervo ni perro No soy un cerdo muerto Ya aún tengo un tumor de flow En el cojón izquierdo Esta fiesta, tito, simbito Y calito, pero está Chico, tu harías mi puntito rico Y no te presto Lo ubico, te rubico Sabrico, te soy honesto Dudo que tú tengas culo Pa' aguantar todo esto Tú que decías que yo Que no podía, que no Que tú te quieres jugar Que me mantengo Representando a equipos Que solo el pueblo cojo Porque con fuerza tocó Su sentimiento Porque hay que estar Arriba de la consola La lengua española Me coge la cola Porque hay que estar Lo que le molesta a todos los ciriquetes Lo que prefiere impide la gente Lo que se escuche en todos lados Aunque lo tengan censurado Somos los máximos Repite lo que no lo creo Lo que le molesta a todos los ciriquetes Lo que prefiere impide la gente Lo que se escuche en todos lados Aunque lo tengan censurado Ahí nada más, chamaco Pregunten, bueno, ¿viste el Chibonet? ¿Qué se hace en 26? ¿Una huya para ustedes en vivo, Rodilla? Hola Estamos tíos Hola, Rodilla En la TEA Sin susto Sin miedo Hola Para Ibori Para Ibori Para Ibori Miren Tadero Voy a pedirte, por favor Por favor Por favor, por favor, Tadero Hola, mis amiguitos del barrio Aquí yo te quiero, con locura Hola Hola, Fran La gente de Santa Cruz Dos lados Hola, Fran Hola, mi hermano Chia Miren para acá Hace falta Escucha esta taza en serio Escucha esta taza en un comentico Oye, mi hermano Hace falta Enfocar la valentía Entre nosotros No puede haber guapería Nosotros tenemos que ayudarnos Y querernos Que nadie lo está haciendo, mi hermano Te lo estoy pidiendo, por favor La guapería no entre nosotros Todos nosotros pasamos por lo mismo Vamos a ayudarnos a hacer Y vamos a querernos, mi hermano Vamos a encargerle esta taza a Zaharoso Vamos a estar en paz Vamos a entrar por Vamos a encargerle la música, yo Es lo que hay Vamos allá Quiero mandarle un saludo A todos mis amigos que andan por ahí Mis hermanos transparentes Ya mis hermanos Ya tú sabes Dice así Vamos allá Vamos para allá atrás Díselo Sálvate Vamos a recordar esto Se ayuda a todos los que puedan, mi hermano Mensajes de esperanza y fuerza Vamos Para toda la gente que está metida adentro Tú sabes Vamos Para toda la gente que está metida adentro Sorte es el recinto en santo Intentas afrontarlo Mientras Dios ve este recuerdo Cuentas con mantenerte fuerte Fuerte a suerte de calma Inerte es el cuerpo tras las lejas Pero no el alma Andar mal Está bien De colma Lo sabes De culpa Estás pagando el precio De la calle Compa Combate por tu dignidad Ve más allá de tus pies Date tu libertad Ya Que no lo hizo el juez Como ves No cometer errores No está en nuestras manos No somos perfectos Somos perfectamente humanos No cegamos Dejamos llevar Por la necesidad Y la sociedad No entiende la frase Otra oportunidad La impunidad No más la Gozan Los que por la Posición monetaria Y social La tendrán Cual van De por vida Así es el juego Rehabilitación Preparación Para aguantar la presión De sus dedos Mírate dentro Solo buscate Escucha tu corazón Gritar Paz interior Y amor propiedad Te libera Te salvate Mírate dentro Solo buscate Escucha tu corazón Gritar Paz interior Y amor propiedad Te libera Te salvate Lo pasado es un presente Oscuro y sin salidas Mira por alrededor Que ves Pérdulos y heridas El cuerpo de almas Vida Que se oxida Tras el sueño De poder volver a ver Al ser querido Más pequeño Pasa el señor Pues no sabe nada De pendón Pero nota Si alguien le da Un cabezón Trillizo Al piso Mira Y de pronto Y de pronto Y de pronto ves la imagen Frase que repetirás Frase que repetirás Y durante tiempo indefinido Mirarás atrás Y le dirás Al que por casualidad A ti se acerque Que pide a la ley Que a veces la ley Sabia Mírate dentro Solo buscate Escucha tu corazón Gritar Te Pasa interior Y amor propiedad Te Liberate Sálvate Sálvate Mírate dentro Solo buscate Escucha tu corazón Gritar Te Pasa interior Y amor propiedad Te Liberate Sálvate 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 a todos Los que puedan Sálvate a todos Los que puedan Si entre nosotros No nos vamos a amor No nos lo viene a dar nadie Mi hermano Tú lo sabes Sí Déjate mareo El enemigo No vive Al lado tuyo El enemigo No vive Al lado tuyo Duerme en la litera Duerme en la litera En la parte de arriba Dejate mareo Hay que unirse Hay que estar juntos Hay que darse amor Hay que darse fuerza Entre nosotros Porque si nosotros No lo hacemos Nadie va a venir a hacernoslo, hermano Estamos confundiendo al enemigo No te marees El que vive al lado de tu casa es tu hermano El que vive en la esquina es tu hermano Estás amándose tú mismo, cabrón Eso es lo que hay Muchas gracias Los aplausos son para ustedes Gracias Muchas gracias por invitarnos acá Hola, año Esto es increíble para nosotros Queremos cantar una canción Porque en la vida no todo No todo es Lo que te ponen por la televisión, ¿sabes? Se necesitan otras cosas La gente quiere escuchar otras cosas Y este tipo de cosas Es lo que hacen los aldeanos Y mucha gente de la cubana Acúpense a los hermanos Pa' todos los chamos a nosotros, hermano Úsela pa' tu conciencia Este es el trabajo que hacen los aldeanos Este es el trabajo que hacen los aldeanos El sol entra por tu ventana Un despertar idéntico al de ayer El deber se llama Saltas de la cama y sabes lo que sigue Un pan vacío, algún líquido frío Pues a tu edad ya leche no recibes Te despides y marchas a la escuela Contrariado Con la mochila del curso pasado Y el antes pasado, incluso el anterior Pues comprenderás, papá es obrero Vives en un país bloqueado, etcétera Etcétera, etcétera, etcétera Estos que te rodean Y no tienes ni la menor idea De por qué la situación no es así Con todos tus amigos Que te ha dado por pensar Que alguien la tiene cogida contigo Estás cumplido, lo sé Tienes diezmas Tu tamaño dice que son ocho Y tu rostro doce Y es que no conoces el significado Conceptual Más tu imagen basta para explicar Qué cosa es periodo especial Al fin has de llegar La vista gobia Uniformes iguales Pero la diferencia De clases es obvia Otro día en que revisarán tu bolsa Pues se perdió un lápiz Y una de las chicas Superpoderosas No hablan de otra cosa Que de Pokémon Tus compañeros juegan con juguetes Tú con la imaginación La presión hace que tu profe La paciencia abierta Pues cada vez le exige más El sueldo es una mierda La verdad No jugarás Hoy rezarás No hay educación física Ustedes no aguantan un turno más Solo el horario del receso esperas Para comerte lo que el niño Ricachón mimado De al lado no quiera Anhelas todo lo suyo La necesidad contigo fue puntual Y ocupó el puesto del orgullo Destruyó y dejó tu inocencia Paz Y solo quedan ansias Dueños rotos Y otro pides Prestada la infancia Larga distancia Hacia la felicidad Camino bruto Niño con problemas de adultos Y una pregunta que no se Dime rodillas Dime rodillas Niñito cubano ¿Qué piensas hacer yo? Por más que intentas Ya no puedes ser feliz La solución a tu dolor No encuentras así Te sientes siempre Como solo en casa Contigo no eres La esperanza de un país Todos contigo son así No es justo Tu niñez carga Con problemas de adultos Hoy me pregunto y nadie puede responder Niñito cubano ¿Qué piensas hacer? Otra vez El timbre en las cuatro y veinte de anuncia Hoy vejas recibir la tarde con La camisa sucia La profe no pronuncia tu nombre y comprende Que al igual que ayer ni mamá ni papá irá recogerte ¿Qué mala suerte? Miras el busto de Martín Preguntas si me das de oro Porque todos son conmigo así Sales de allí Cabizbajo Bajo el desconsuelo ¿De qué? De que no tienes llave Y debes ir rumbo a casa de abuelo Abuelo que es mayor Y sola me la boca Para decir que eres otra carga Que lo amarga y no le toca Todo le choca Así que ni mueven los ojos Ojos que desean llorar Y de sostenerse están locos Llega papá Presencia es otra discusión Que termine finalmente Sin saber de quién es la razón Él disimula finge que no hubo una pelea Y tú para ayudar Muestras una sonrisa Que dar no deseas No debo hacer las tareas Contento dices Pues mientras te esperaba Pipo en la escuela la dice A fin llegas a casa No está mamá y sospecha Que hay que calentar el agua Y que la comida no está hecha Tú los bris solidarias El ruido ha comido poco Y para colmo No hay muñequitos El TV está roto Mamá hace su entrada Tareada Más no te besa Va directo a la cocina Y suelta los bultos Pues pesa A dialogar Con baja comienza Aquellos que te enseñaron A callar Cuando los mayores conversan Comprendes que son cuatro Ellos tú Y su tristeza Que como un fantasma A tu lado Se sienta en la mesa Crees que no interesa Piensas que el amor Depende de un cartón de huevos En el refrigerador El mal sabor De la desilusión Te pisa Mientras tu infancia Con la canal De un cobro Se desliza Hay otro día Que te acuestas En un cuento Que comprendes Que ser padre Pero es fácil En estos tiempos Que el amor No tiene edad Y la necesidad Tampoco Y que eres otro Niño cubano Con los sueños Con más que intentes Ya no puedes ser feliz La solución A tu dolor No encuentras Así Te sientes Siempre Como solo En casa Contigo Muere la esperanza De un país Todos contigo Son así No es justo Tu niñez Carga Con problemas De adultos Hoy me pregunto Y nadie puede responder Invitro cubano ¿Qué piensas hacer? Vamos a darle un fuerte aplauso A todos los niños cubanos Mi hermano ¡Sí! Se merecen lo mejor Son el futuro Solo ellos pueden hacerlo Muchas gracias Amor para toda la gente Hermano El cambio está en las manos De nosotros Ahí nada más El cambio está en las manos De la juventud Está en las manos De nosotros Está en las manos De los niños Que vienen Todos los que nacimos En la década De los ochenta Hacia acá Todos somos héroes Todos somos héroes Si estamos vivos Somos héroes No te parés Pero mira Ahora para un momento Mucha gente Sabe Siempre tiende a comparar Y hablar lo que no sé Pues hubo mucho Que en el planeta Hay alguien Que le guste más El rap A mí Mi hermano Nosotros No somos raperos Por embullos Ni somos un grupito Para pegarnos ¿Me entiendes? Nosotros Hacemos rap Porque tenemos La necesidad De expresarnos Y nos defendemos Porque no es que Somos un barco A ver si tú El gatillo Al cerebro Les tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos De los asesinos Una aberración humana En tu camino Les saco los demonios Como constantinos Van y tranquilo Me retiro Lo que pasa que no me entiende Que eres de local Que me debo de callar Pues eso tiempo Tengo Los telefones Mucha gente Y eso telefones Como se llama talento Vengo Como siempre Soy de mi fiel Como el hielo Ah, tú no me conoces Soy el fula Que triangula Los background Porque no fijas Conducta Ni idea Que te la pose Pose Ahora yo sé Que no sé Sabe Cómo me van a frenar Porque lo que hago Se le ponen las manos Malar Y ya no sabe Cómo se lo van a sacar Abro un paso Descaso Desplazo Los falsos Repaso Mi trazo Repaso Repaso Los payasos Se pueden quitar Llegaron los motros Con a mi rostro Flows Un ritmo Tosco Los conozco Saben que le dejo El escenario Más al interés De agosto Mi voz no se apaga Con nada Toda la realidad Nuestra está Porque va con la verdad De esta humanidad Que se cansó Y ahora si es cuando hay Si te gusta bien Y si no bien igual Vaya a seguir escribiendo Lo que aquí ha de pasar Si no te gusta Lo siento Te vas a tener que mudar Que en estos dos lados Me has de escuchar Seguimos juntos Ni la muerte Nos podrá separar Aquella idea Por un siglo Por cada gota del mar Tu más ateado Más figo Y el resultado final Bótalo lejos Cretino Porque lo vas a cagar Te paro en par Se abre las puertas De la creación Para el quien ama Lo que hace Y nace con ese don De hacer para estremecer El latido de un corazón Por eso sigo de pie Y haciendo revolución Con mi mirilla Más de mi milla Los miro Y mientras le caputo Profundo respiro A los castillos Al cerebro Le tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos De los asesinos Una aberración humana En tu camino Te saco los demonios Como con cantinos Y tranquilo Me retiro Ay Dios No pides nuevo La caca Niño que te tenta Medio no Te metas por que te parro Parroco Espera y espera Tú no Quiera tú no Juega aquí fuera vivo Seguirás a tu tu escuela No te muero Aunque te duela Tendrá que reconocerlo Tendrá que ser Blanca Estás No te desvar No te desvar No te desvar No te desvar Seguirás a tu tu escuela Me estoy parado, cabrón. Algunos me han informado, pero no se han enfrentado a mi falta de corazón. La inspiración de tu canción no te ha arrollado como guagua, porque tú lo que estamos y lo que llevamos a su puesto. Vengo a Jumbacito. A, mua, rap, mua. Muy re-apa, tú sin palo. Probate qué puta si tú sabes bien quién soy yo. No tengo tiempo pa' fama, foto hace de autógrafo. Tengo una revolución que hace con mi bolígrafo. 2-0, 1-0, otro nivel. Fuera de alcance, pico en el rizo, en la 10 en el papel. Otro trabajo que va pa' la calle dejando demostrado. Que se abre el fuego, se responde con más fuego, sin caos. Con mis mirillas, más de mis mirillas los miro. Y mientras les caputo, profundo respiro. A los gatillos, al cerebro les tiro. Y tranquilo, me retiro. Somos los asesinos de los asesinos. Una aberración humana en tu camino. Les saco los demonios como Constantino. Y tranquilo, me retiro. Oye, muy aperrán cubano, caballero. Se está peleando. Se está haciendo música. Música pa' el pueblo. De verdad. Trabaja. Trabaja. Mira pa' acá. Para Iboni. Tú sabes por qué nosotros hacemos estas canciones, hermano. Trabaja. Oye, mira, vamos a calentarle el movimiento. Trabaja, chamaco. Conche, hermano. Trabaja. Suena, 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 suena. Bomba, claro. Es un estrenido. ¿Qué dice así? Díselo, díselo. Tú quieres que calle pa' siempre. Disculpe, compañero, pero no. La gente que está consciente que ustedes mienten. El repertorio se les acabó. Ahora, ahora, pretenden que todos se aprendan. El primo Diego, pero no sirvió. A por lo que no veo, ahora soy yo. Vine a dar el perro, ¿qué? A dar el fe. Y a robarme el play. A explicar que cualquiera cumple con la ley. Teniendo dos Mercedes y una casa en Cibonet. Dame un break. Necesito desahogarme, pana. Hablar de mi Habana. Bien o mal, porque es mi Habana. Hueque. Para hablar del lugar que vivo. Solamente puedo hablar de lo positivo. Supersivo yo. Nah. Me quedan, me como con gay. Y a usted lo que le queda, pintado el chibatón. Le voy a seguir poniendo el dedo en cada canción. Ya que no le guste, que se vea pa'. Quítese el disfraz. Que esto ya no da pa' más de qué cuento. La mascarita. La mascarita se te está cayendo. Si ustedes no quieren que los artistas se queden. No le nieguen el respeto y párenle como se debe. No sé por qué. Razón en las noticias. Del noticiero no salió lo de la hueque lisa. Porque las manifestaciones que ustedes no organizan. La sentrisa con sus lemas. O las frenan con paliza. Abuso, violencia, matrado, malhorrado. Y el pueblo sigue ahí cumpliendo como un perro asado. Se sienta, se paga, se ríe y se pone en cuadro. Y se deja meter el pie hasta con caca en el zapato. Somos nosotros quienes pagan los platos rotos. Por eso es que en la zona hay una fila de locos. Y es que no lo está, le falta poco pa' ingresarse. De este que se salve, mongo la diez pa' quedarse. Amarse es lo único que queda. Bríndale tu mano, hermano, a todos los que puedan. Que me dejen entrar a la gala de los premios Luka. Pa' tumbar el muñecón más grande como una bazooka. Tú quieres que calle pa' siempre. Disculpe, compañero, pero no. La gente está consciente que ustedes mienten. El repertorio se les acabó. Y ahora pretenden que todo se aprenda. El mismo disco, pero no sirvió. A por los que lo voy a llorar, soy yo. La política, que se vaya pa' carajo. Con nuestro porvenir, veo tremendo relajo. Ya no digan más mentiras, que no somos unos guanajos. En ese absurdo, primer mundo se ve fruto del trabajo. Sufren los de abajo y los de arriba gozan. ¿Por qué? Por no llevar carne, me ponen la que posa. Porque yo pregunto una y me responden otra cosa. ¿Cómo sé que hay carne vale si no veo la carroza? ¿Qué cosa? Vaca a decir que estoy hablando cascanapas. Para los míos, no más trampas. Tras las imágenes de los héroes del pasado. Que en el presente los hay y de ellos no se ha hablado. ¿Cómo van a hablar si cuando su historia crece los desaparecen? Mírame a mí, no puedo cantar ni a veces. A veces paso meses sin pisar un escenario. Precio que pago con gusto porque me quieren los barrios. Voy contrario. Y aún me queda gasolina. Pa' seguir dando mi graña y reventando la focina. Pa' llegar a la oficina de cualquier palzudezo. Y decirle bien clarito cómo coño es que yo pienso. Mi arte no tiene precio. Señor, no sea necio. No hay dinero en el mundo. Que pague mi silencio, mi rap yo lo convencio. Como me venga en gana. Yo hago esto por amor, yo lo hago esto por fama. Hay gente que me quiere, hay gente que me ama. Hay gente que me odia, hay gente que me aclama. Hay gente que no entiende que acto tiene un chama. Y que ese chama necesita tiempo, amor y jama. ¿Cómo no coger lucha? Si la presión es mucha. Si el pueblo me escucha y yo canto bajo la ducha. Se habla de libertad, la canta de cultura. Pero si digo la verdad, entonces me censuran. Tú quieres que calle, pa' siempre. Disculpe compañero, pero no. La gente ya está consciente que ustedes mienten. El repertorio se les acabó. Ya ahora, pretenden que todos se aprendan. El mismo disco, pero no sirvió. Y ustedes también, los aplausos son por ustedes. Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo. Sí, 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 sí. Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo. Nosotros no estamos con nadie, mi hermano. Nosotros no estamos con esta gente que está aquí. Y con el pueblo cubano. No te maré. Es lo que hay, muchas gracias. Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo. Para los que se fueron. Ahora a mí le chispas. Ahora a mí le gozo. Oye, oye, mira, Rodilla, sube el aire. Sientelo. Sientelo. Juego. Yeah. Rodilla. Ahí la va. Sientelo. Sientelo. Oye, mira, 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 mira. Dicen que suspendieron la comparsa. Porque ninguno es panadero y lo cogieron con la mano en la masa. Vamos, que descubrieron el fallo. Los carneros estaban comiendo la hierbita del caballo. Un hombre bello que en la cancha hablan de despotismo. Desde que el rey Ricardo dejó a Príncipe Juan. Ya no es lo mismo. Tú pa' aquí, tú pa' allá. Te pongo tequito, dices, te descargo, loco. Pero ahí se sienta, mi amiguito. Y cuidadito, no te vayas a ofender. Tenés que acugar, pero recuerda que ahora los juguetitos son de él. Y si tratas de pasarte, te pate la pata. Que rato matas de fiesta cuando el gato es una rata. Y dicen que mandaron papelitos con disculpas por escrito y con gustitos. Porque el tipo se cerró. Que el disco se acabó el pan de piquito. Se cacharon por loquitos. Y que esto se va a dejar miedo para todos. Si hace rato que estaba un pecho en el cancho. Porque había un chuchuchu. Se cantaba un piquetito conspirando el cartero a fuego. Trago información de los muchachos. Y chamacones una foto. No se explicaste qué pasó. No se resiste cómo fue. Pero dice que... Llevaban tremendo rato en la parada. Y al final la guagua se le fue. El cantinero sorprendió a la mariposa. ¿Qué lo viste? ¿Qué lo viste? ¿Qué lo viste? Viste por qué no se meten las manitos en el ventilador prendido, nene? A mí no me creas. Pero dicen que tiraron agua y no quisieron levantar los pies. Que lo cogieron caminando en puntillitas. Si esta clasecita te vale. Y lo vieron comiendo pizza en el titú. Y dime tú, ¿qué clase mareo es? Y todavía tú te preguntas por qué tumban internet. Y ahora tú el mundo anda a piano y con cuatro ojos. El mario no cabe porque saben que están en remojo. Que con el nerro no hay fuga. Y ahora la jugada se va a apretar más que una ligra enteriza con ella tortuga. Y digo, dicen, porque hasta eso lo controlan. Las noticias del Olimpo a los mortales no llegan en bola. Estás con Dios, con el diablo linda. Pregunta yunta porque últimamente no hay quien los distinga. Se pinta entero el techo en verde como Tomasita. Pa' cuando miras pa' arriba te relajas y refresques la vida. Y no insistas que en recordarle otro matiz. Ahí el soñé que en el mario no te regaló pa' de ti. Sé que no tiene na' que ver, fue para comentarte. Lo raro es que me parece que lo vi en alguna parte. Hubo explotis que tú reduzco plantillas en la pandilla por una intriguilla con lesdillas. De los papalotes. Y ahora no te están diciendo que lo bueno que tiene esto es lo malo. Que se está poniendo. Que el que no entre por el aro enrrolladito con un tepe, híselo. No se explicaste qué pasó, no se decirte cómo fue. Pero dicen que llevaban tremendo rato en la parada y al final el agua se le fue. El cartinero sorprendió a la mariposa, posa en la rosa que no es. Viste por qué no se meten las manitos en el ventilador prendido, nene. A mí no me creas. Pero dicen que tiraron agua y no quisieron levantar los pies. Que lo comieron caminando en puntillitas sin la clasecita de ballet. Y los vieron comiendo pizza en el distribuido y dime tú, qué clase mareo es. Y todavía tú te preguntas por qué tumban internet. Cada vez que se van los seres, se van. No se puede bailar en casa, el coreo ahora fue el trompo, nene. Se van los seres, se van. Tú sabes, le dieron más vueltas que el cocherito le heré. Se van los seres, se van. Los dejaron subir para agarrarlos bajando después. Se van los seres, se van. Metáforas son metáforas. Tu niño. Y ahí no va a echar pie con qué. Hombre. Ya tú sabes cómo es. Díselo otra vez. Y pa' ahí. Ahí no más. Y ya tú sabes cómo fue. Y pa' ahí. Yo te la dejo para el pueblo. Qué bonito. Y el aplauso es para usted. Ahí no más. Yeah. Gracias. Y está ahí. Vamos. Lupa eso de espíritu. Que se leen, que se leen. Y se vieron. Están parrados o no están parrados. Están parrados o no están parrados. ¡Súbelo! Déjala ahí. Déjala ahí. No lo muevo. Mala arriba. Mala arriba. Mala arriba. Vamos allá. Sí, sí, sí. Dame, dame. Dame la mano aquí. Mira. Vamos, yo. Vamos, yo. Vamos. Cáncalo. La la la. Ging, 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 ging. Boom, 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 boom. Ging, gía. La la la. La la la. Ahí rodilla. La la la. Ging, gía. La la la. Siente rato de tu niño. La la la. Siente rato, yo. Vamos allá. Díselo, díselo. Oh, tan parece que estos pajarracos no rimes pa. Que somos los repartidores de mi niepa. He regresado enterito como dice el tempa. Poniendo a comer niepa a los leones de la cepa. Soy quien de pura censura con escritura dura y cura por esta cultura pura y sin ir la basura. Oh, 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 oh. Que ni cura ni madura y que es apoyado por el ministerio de cultura. Ya ni calcula ni ovula, decime río. Dicen que está probado y su concierto está vacío. En mí no te compare más, ni hable más de mi ley. Que tengas que decir, mi puta, ven y dilo aquí. Sí. Hacia noche, B, DJ, pico. Pico. Durante tú, entre otro mal atribu. Dibu. Cando la verdad y luego triple. Cando la, qué. Sin miedo a nada, Karen Riku. Ah, 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 L, T, E, A, N, O. Soy yo. ¿Quién, quién? Es que tú, bombillo, funciona. La cuenta de mi, nene, 11, te olvidó. ¿Quién fue quien? Rafa, 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 Rafa. Llegó. Alto jama con sus 40 rimas. Asesina de bocina. Ni pio que la fiebre bocina. Somos quienes domina en la esquina con clandestinas. Yo. Y deja que peñado hace un cambio justo a caminas. Línic pa' parado. Persona no reto. Soy ser libre a la fruta. Llamen una rueda. ¿Quién? Rebate y bateaba al envidioso todo el tiempo. Yo. Vamos a seguir haciendo raro. Hay raro sentimiento. Hoy. Tengo un presentimiento. Sí. Que por siempre yo voy a ser un MC. ¿Varás consciente? Vivo, tú me fuertes a mí. Dile a esa gente que regresé. Estoy aquí. No sé por qué esto. Si tú revivas solo así. Si te malentó. Entonces bota este CD. No te enredo. Y no hay una vuelta por ahí. Te estoy maletando. Por siempre yo quiero a Bucky. Si te malentó. Y sus preguntas quiénes son. Lo que estos pocas son disculpas que el protección provoca acaparos Los haitianos, vamos con la contaminación Que de poca en poca ronda y tiene loca cada institución Vamos, cero de claro, de claro, de claro, de claro, de claro Puro, su puro, su puro, paro de puro, no paro de claro Los puro, talero, de llanaré, yo soy el futuro Esto es duro, llegando el culo completo Entonces nos la saco pa' por poder o coda Falta el respeto, ya no es por chulipidia Lo he hecho por el rap, va, es lo que haces es pa' tu familia Me envuida, no practico Villa en pico, ya entiendo mi canto Tienes niña, family, dentro de su equipo ¿Cómo llegué? Te explico Mi mi destino, dos villas de esta metina Un milímetro dentro de mi grado Queda pica chiquita, dosis de arriba Cámara de los puestinos y brinda bocina Y tráfica raga en destino y mezquina Yo, 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 ajá, ajá Yo, yo, a coje pa' Comprometido, pilla, sella, pesadilla De tu rapper preferido Ha comprendido la diferencia entre un real MC Lo que pasa ahora es escribiendo Yo, yo, pa' improvisar, imbécil Oh, la, la, la Coges la cola, comas de arroz y come brin Cuenta el tema Deja la payasa, tú no pintan aquí Un plan, macha, maipala Cámara de la teña Petite No cuela pa' que los degollos De veintiséis, sale bomba en diga Fico en la piscina, maipala Capitán, licada, más de lo que pida No hay salida Ven con flojo, aguanta Vamos los días Explóyatelo, que es finis Oh Na, na, na Siéntelo, siéntelo, siéntelo Na, na, na Si, si, si Na, na, na 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 Estas cosas son las que se logran Cuando se trabaja, y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja Con un tremendo amoloíde y sin miedo Esto es lo que sale Oye, mira Bueno, cajero, un aplauso, ¿me da? Señor Suena Mira pa' acá Nosotros vamos a amarnos, colega, nosotros pa' acá Pero no lo vamos a amar por su nombre Lo vamos a amar con la música Ahora sí se va a calentar esto Suena ahí, ¿no? Suena, suena, Ori, suena, suena, suena Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Dice Dale Y se mané, y se mané ¿Qué, qué? Los pesajitos 26 Vamos a ir al niño No respetamos ni nadie Además de eso Vinimos a picar en quien Y se mané, y se mané Los pesajitos 26 Nos respetamos ni la ley Vinimos a picar en quien Repártelo tú Repártelo yo Que a todos los matos Haciendo grigo Y estoy aquí Una vez más Vinimos a descargarte pa' atrás Somos los más jodiosos de esta ciudad Vinimos a hacerle mucho daño Nos vamos a soltar con anestesia Será una operación sin anestesia No somos matemáticas ni ciencia Pero vinimos a acabar con tu paciencia Cuchi, cuchi, mandarina con tu mente No te veas que te cobre la corriente Nos gusta jugar con las dos pentes Somos la rescatación de corazón maliente Y los raperos te van a atrapar Y los raperos te van a atrapar Y no van a parar de rimar Nunca más Se traejo fe en nuestra misión Vienes con todo Y todas las moléculas mías Y la botiga Y a ti policía Es más de categoría Pa' que se destaque Y el destaque Gracias por la poesía Vente fría Te hemos rodeado de espías Y espías Si te frías Puedes llegar al final de tu día Arrabe Los pelos por suco, matías Y mi voz Haceme una coria Y espías Muchas rimas Como rimas Que rima Tu ciegas rato Derrita Ritmita Y recupera Y regalo Reparo 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 Retiene Derramo Recimo Genrito Así que recojan Y remuegan Arre Fue todo tu caraspo No los conoce Pantosa No conoce El equipo Vecino Y a mi tu city Se decidió Que te recueste Y te acueste Que ya tu cuento pasó Que le ocurrió Hoy le pregunto Que le ocurrió Su tiempo de gloria Infinita Se le escurrió Se le terminó Se le agotó Se le agotó Y no más divertido de todo Es que se le agotó Es que se le agotó Porque vamos a hacer La cuento Y me te llegue con vento Es que el Charly Mucha anima Y de nada me arrepiento Y que maletro es campo Como se ve con la pesadera Que siempre me caracteriza Desde que era Chequececo a C Está claro que Este nunca fue De los carepanque Cuéntame la cosa que tuve Me con cambre Su ruta señor Ando matando puta Como Jack en el estripador Este es mi amor Que rote mal es que ansia Borrante los canales De la historia A los males policía Por si a esos cabrones Que fue mentiroso Cayendo como una patada Por los cocones Con botas colosos Los mozos no les espiré Tu reinado de descaro Está más viejo Y estirado que Rosina Porque Necesario Que haces hacer esto a diario Chimboso del barrio Que nunca pasarás De ser un comentario Yo soy la historia Que cuentan con orgullos De mi barrio Mecenario del verso Socio necio Negocio Sucio Cero vicioso Sincero Saciomice Sobre ese tropele Sabiduría Sobrieta Seguridad social En distancia De conciencia Y de lucha Social sin salario Seres Simple Un desangres amplio Como Jason Legendario Como Charlie Mason Ven quienes son Los del chisme extraño Tengo guardado Una pata por culo Y llevo siete años Tacto Tando temporal Más y destroza A mi ni me rosa Posa No me desvela La frosa Mariposa Tu rosa Que nunca fueron Corugas Que Plites Sigue dando La lita Que a sus tortugas Se fugan Que Cantar Somos un pozo Soy invencible Yo no creo Sotirapeo Mi tatuaje Dice libre Insequible Invencible Terrible Es mi testimonio Es incorregible Yo soy hijo De un demonio Manicomio Higo de canto Secuela ¿Dónde está su escuela? Pongo con usted Mi ponteñuela En la candela Y prenda las velas Todos creyentes El sol salió de noche Traigo un dolor Diferente Próximamente Por ti Sus meses coordina El nivel de rima De raca asesina La peste camina Trina en los globos Y el lápiz Con muchos huevos Caballos Me siento happy Happy Limpi con la sangre fría Reparo decir el lema ¡Para que policía! Diría Que zapatillas A un complejo viejo Hace algunos años Que me dan alegría Los pendejos El flejo Quien se raja Paja corta y taja Los hables se caga Y antes de seguir Cuenten las bajas Miren si embarajas O será el corruente En los vivos Esto es promoción ¿A dónde va a ponerlo que explosivo? No sé ¿Qué comportarme? No sé Prefiero carmen Que ser presidente De la UGOTA A veces me imagino El campeón Es zapatice Tejándome una foto suya Cuando tenía Chambité Mi excomputadora Vale más que el exteniente Que según él Venía películas Supuestamente El último firme Que fue el transportador De cual lo protagonizó Que fue el sector Jesús mi señor No te asustes Si te veras En pino Un papalote Con la foto Eso huele fuera Con un tatuaje A la cadera Que diga bien claro Que hice RT De obvio Déjate el escaro Soy un bestia Una cosa rara Pero ustedes Tienen el culo De un muro en la cara Espero que Acumplía En medio diente Ven Pregunten a mi Porque a México No fue a Tu a la Canadá Bueno Acá nada fui yo Lo que la pita Se me enredó Y más cuando llamó El padre del hermano Al momento me pusieron Migo pese en la mano Y yo soy la espiguita Que cayó En tu potaje Que le puso Tocasón Y una piquita De coraje Nadie va a ser Que va Que la cabeza Te respito Que esto tiene Más capítulos Que los cuentos De perfitos Se maneja Los días Los mensajitos Los mensajitos Los mensajitos Nos respetamos Ni la de Dígame Dígame Venimos a picar El que En tu fe Y se maneja Y se maneja Lo que está Y no es Seguro que sí Damos De la ley Venimos a picar El que En tu fe Repártelo tú Repártelo yo Y a todos los matos Haciendo gringo Repártelo tú Repártelo yo Y a todos los matos Haciendo gringo Y estoy aquí Una vez más Vin between Viva Haciendo gringo Alcalá Apare Este Llet No te peguen que te coge la corriente Dos putas jugan con la 2-20 Somos la recarnación de corazón valiente Los raperos te van a atrapar Que no van a pararte a rimar El canto es un bebé de nuestra canción Chúa tu mano Ho, ho, ho Ho, ho, ho Muchas gracias Sí Por escucharle mucha rima Sí Escucha y después coopera Es lo que hay gente Muchas gracias Mira, es muy bueno, cabrero Aprende a valorar la ventana Esa es una astucia que era para disparar Que era para disparar a los otros equipos de la canción Sí, mira Suba tus manos No es que creen que la verdad se dice Sin pedir permiso Que suba sus manos, ¿entiendes? Tomás jugó Prepárate para el desagato Ajá Gracias Gracias Muy bien Empieza tú, empiezo Empieza tú, empieza tú Lo menos más largo Espérate, mira Ahora te vamos a decir una cosita Te vamos a dar un avance Chiquitico De lo que se está haciendo De lo que se está trabajando Suavecito Vamos a hacer silencio Que esto es acapella Mira, esto es acapella Escúchalo Y escárgale Para que estén en talla Vamos allá Ahí nada más Mira, esto lo escribí Camilo acá Vamos ahí Camilo, Camilo A cere, por favor, mi hermano Eso es el dato, hermano Dejame, a ver si puedo resistir Dilo, amigo Yo voy a luchar con él Dilo, adiós Yo mentí con mano Mira, esto lo escribí cuando venía para acá Porque normalmente Dividen las cosas Ideológicamente Y por pensamiento Y yo quiero rendirle homenaje A una pila de personas ahora mismo No me apague la luz, hermano Yo estoy recibiendo de silencio Que estoy borrando la luz Así que se senté Mira para acá, hermano Esto es simple Dice Antes que mis ojos Dejen de ver la luz Quiero hacerle un homenaje A Benny More A Celia Cruz A Médicos de la Salsa A Los Bambán A Willy Chirino A Cándido Fabré A Las de Aida A Los Zafiros A Pablo Milanés Silvio Rodríguez Chamar al Autel A Compay Segundo Isaac Agado Arturo Sandoval A Juana Bacayado Iraquere Elio Rebe Los Papines Selena González A Buena Fe A Hermanos de Causa La Charanga Vieja Escuadrón Y por supuesto A los grandes músicos del malecón Dale viejo Termina A Tosco A Poblito Feje A Andén Tiqui Corona A Alberto Álvarez A Lumbe A los que no mencioné Que forman parte de esta historia Que en nuestros corazones Alcanzaron la gloria Que fueron divididos por tan solo un pensamiento Este y fuera del país Están en nuestros sentimientos Han hecho bailar muchas de estas generaciones No entiendo por qué no pueden estar acá con nosotros muchos de ellos Voy a decirte algo ahora Mira Esto es un poquito más largo Pero escúchalo mi hermano Que lo hice con tremenda voz por ustedes Y es así Ya está lista la próxima entrega Sin coro De las que no se pegan De las que duelen Y son a los fieles De los real llegan Que abren los ojos Que a una isla Que fin que se ciega Otra de guerra Otra de la realidad Que niega El estratega Llega Abriendo fuego Luego Desde descanso Vuelve de nuevo A dominar el juego Esto es arrucha y pele Pelele Yo no me entrego Hay que tirarme a los cojones Como a Camilo sin fuego Lo negocio Mis ideales socios Sale Dale Mis principios no tienen finales Yo no muevo caderas Ni hablo de fiesta en mis temas Yo conmuevo al que espera Que hay quien hable de sus problemas Necesidades, violencia Y mentiras del Estado Sus mecanismos Absurdo, corruptos Y manipulados Y policías Que en vez de odio Me dan pena Pues son tan comemiendas Que no ven Que son víctimas del sistema Yo tengo un lema Vivo Cuba Libre Un pueblo que no traiciono Y un lápiz de alto calibre Un compromiso progresista Que hace que me caguen Todas esas putas Que se venden Y se hacen llamar artistas Yo soy un cronista del barrio Un liricista Realista en pista Guerrero de la tinta Que a diario lucha Porque supuestamente Que inteligentes se abran Y son tan imbéciles Que solo oyen malas palabras Bueno Pinga pa' ustedes Pa' el Ministerio de Cultura Pa' el Gobierno Los grupúsculos internos La censura Pinga Porque por mi pinga Voy a hacer que esto suba Pinga pa' todos los chibandones Maritones que hagan tuve Bien no se escuda Bien no se escuda Ni callan Ni callan que los perros ladren Lo difamen Y lo llamen Gusano indeseable Te voy a hablar más claro A ver si me entiendes compadre Contra revolucionarios Es el coño tu madre No dejaron un cable Sé que ancian poderme Vigilan mi casa Y que amenazan Con desaparecerme Yo no tengo enemigos En mi vida Así que cualquier cosa Que me pase El pueblo sabe Que viene de arriba Arriba Quítense la máscara Muestren que son Que tienen para mi Presión Prisión Paredón No tengo miedo Por la verdad Me rico A estas alturas A lo único que tengo Es a decepcionar A mi hijo Por ahí no Gracias Gracias Un tremendo amor Para todos ustedes Yo sé lo que hay Tranquilo Acuérdate Que sea lo que tú seas Tranquilo 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 Abra tu bandera Y afúndela como va Vamos allá Vamos allá Y ahora A ver si tú te acuerdas Esto mi hermano Aguanta y yo Si tú te acuerdas Eso Lo bueno no pasa Se queda siempre Sustido Es el apatillo Ahí no Vamos a hacer esto Todo el mundo Aquí mira Sube el otro 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 Pase, viva, pase, pelea, no gase, con el teano interno sea, no te lance Fácil darme, aplicarse al palance de rima que hace que todo al fin le brase, toda brase de hecho Luego no digas al cielo, tiene que hacer Después si el comer, si los besos, inmersos en besos y sexo Confieso que eso es lo que más duro Receso que es eso, por cada botezo me siento más inalcanzable Trimpor y torcido con un anexo a uno Asumo o asumo placer, algunos deberes de duro que hacer Como cuidarme con mi cura, mi mujer Procuro entender, del oscuro me pudo poder Pudo permanecer ante el crudo poder que pudo tener Pudo ser el cual pudo vencer yo Con ideas que pelean, golpean y crean pánico Camino con ánimo Como una media bajo y otra arriba Vencioso, con celoso, como un romance escondidas En la comida estoy, las cuatro estaciones, el año Las libretas, a veces la que escribo, otra en la caraño Pago daño, yo engaño vivo por la poesía Pero cuando me pongo que ratúo, no respeto ni la autografía Ven más vueltas que programen la cama Musa me llama, me ganan que van a la resistencia No quiero drama con damas, por fama amo y me aman Después más sana para la guararrana de presa No cesa la fuerza de esta otra pieza que expresa lo que la prensa Se trae y se clava en tu pieza Soy gozo de un estilo callejero y de un fondo más teneuroso que el del silencio de los costeros Lloran y lloran, no innojan, roban, se drogan a todas horas Las nuevas drogas se traban, baba de flocos Tengo una escoba que barre modas y falsos guiobas Me cago en tu coma, bomba, acomódate en otros locos En el rojo vivo, vivo y no vivo Si no derribo al vivo que se hace el vivo conmigo Y sigo en tres paticas Cuido mi estilo, escribo, creo sonidos Aunque para mis vecinos haga ruido en vez de K-pop Dict-Attack es igual a tic-tac-tac Están en rebarra los infartos, los raptos y asaltos En el marco, que esta reunión marco lo necesario Pues cargo con la misión de llevar mi cultura a barrio Consejo sano para los sicarios y los repas No se metan con el meta, pa' que el meta no le meta Fabrique bien las críticas, que explique en mi contra Hoy voy a hacer que el hip-hop se crezca y mantenga la forma Mi mitas, mi citas, no me debilitas, gritas Malitas, caritas, pican, bullitas, cerquitas Bullitas, mierditas, mierditas, banditas Campañitas, y al final sigo teniendo bien parada la pluma y tila No hay empate, tus puterías me excitan Y soy más puerco que Shrek Cuando se me modifica, aquí está, es que la merienda Los instrumentales quitan, y tiene a los raperos Azotándose la musita Repita la guanita y quita, quítame ya el dedo Que no soy el botón de mando de un sofisticado juego Hoy voy de nuevo, hacer de nuevo algo nuevo y claro Con un par de huevos en una y una pluma en la otra mano Hermano, que para el cochero, yo no paro, no Porque más que para esto, yo nací para ser yo Y hacer un hipo, que le ronca y le traquetea La marea, sube y vaca y no se raca la aldea No creas que uno pelea, por ideas ridículas Ya no el héroe sí, el que no alcanzó películas No es mandíbula que cuando pinche no se abra Diga o no diga en mis temas, malas palabras Peligroso como un sin en medio de diez huracanes Un vaca, si sigue el cu, chichi, chichi, en mitad el cañale El problema es que por la televisión No hay un programa musical que realmente refleje el arte que se está haciendo No nosotros mi hermano, hay una pila de gente que en verdad son músicos Y aman lo que hacen, que no se andan vendiendo como unas locotas Lo primero es amar lo que tú haces, hermano Y respetarlo por encima de cualquier cosa Aunque te apaguen, aunque te censuren Aunque te prohíban cantar en cualquier lugar ¿Oíste? Nosotros vamos a seguir firme Diga lo que tú digas Y siga acusándonos contra revolucionarios Nosotros amamos este país Y respetamos más la bandera que tú Muchas gracias Vamos, Ori, vamos, Ori No le dejes el juego No le dejes el juego No le dejes el juego Vamos No le dejes el juego Vamos allá, chicos Vamos allá, Ori, yo Esto es real Acube a la Baja Vuelve 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 No hay luces, y me pongo de caro el audio, voy a seguir dando music Cuando me introduce, me luce, no hay negocio socio, no hagas que se incomode el mismo music Que si se pone en fase, hay que recogerse, hay que ponerse como hay que ponerse No te atravieses, puede que te pese, no te esfuerces, todos los mismos puestos, así que empiecen a correrse Y no quiero bla 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 ni na, que me erizo, pide permiso y sale por la fuerza atrás Que la parada está llena de tesoros, todos quieren montarse en el corazón, así que esperalos esto mamá Trégate tu esterrá, después tu verás, que conmigo esas cotorras no llegan ni a la mitad Esto es mucho pa, el jamás cagón que está, me dio que impar, es mi sello que crack Si no lo sabré yo, lo tengo entero, si llego tu buen par y a privar y a recogerse el pelo Dicen que hay que apagarlo y que van a comerlo, ese fin de tablao puso, pero habría que verlo Y chamacones de uno en fondo, tú sabes bien como me pongo, baja la cabeza y aguántate el cuello Estas sílabas son apileres, esquívalas y juegues, y nací ante mis poderes, y quítate guerrera y no eres Arimático revientere, que tú naciste más, se luchó en un ave al año y hablamos de los demás La cuenta no te da y se te está olvidando, ¿quién te escribe? Inspirado en la realidad, llego Oscar Rodríguez Vive tu mundo inigente, que mi mente se resuelta, que te mando a dormir y luego aplaudí de cabeza La fuerza, sigue virgente, intensa, sobresaliente, y en la mesa, no hay ni fresa, ni firmeza, que me dengue Viene a Blasengue, ni dengue, que tú amarille, ni creente, que no se acribuye Añar así un día sin lío, ni fríamente, que por un piso todos sin pedón, te manden pa' Golón pa' siempre Pantén sobre el conden, los ojos abiertos ten, mucho tacto, men, mira bien, que te coqueten, porque bien Los sueños están pa' que tipo, que vive en la nube, no ven ni con lenta los diablitos Distancia debe mantener, porque te va a coger el acuerro y jugo, la balleta de Guillermo Te da tu papel, su sitio que es mío no te sale, incapaz, te tengo más atrás de los costales Tú más que sé que estás logado, entre los animales cuando vine como yo, me te aguanto a ver las vocales No, se compara y pare de hablar, mariquita de mierda Reláquese con pere, espere y supere ese mientras causo tragos coloqueados Mi mando soy un mago, y sé que tú estás loco, sí, pero loco por tocar de lado Y se va a poner uno en fondo, bajando, tú sabes bien cómo me pongo, bajando, bajando Baja la cabeza y aguantate el cuello, se acabó el abuso, empezó el atropello Ya, pa' ti, loco Una bulla rotilla, una bulla, este festival inmenso que se hace con mucho amor y trabajo, pa' matraca es lo que hay Gracias a esto estamos acá, de verdad que sí, muchas gracias Mira, déjame decir algo mi hermano, esta canción que vamos a cantar es muy importante para nosotros Y creo que es muy importante para todos los que estamos aquí presentes Yo solo les voy a pedir que cuando esto se acabe mi hermano, porque eso es lo que quieren mucho Y cuando esto se acabe, ninguno de nosotros nos damos daño Y vamos a seguir divirtiéndonos Y vamos a seguir disfrutando de esto Que se pasa mucho trabajo Y solamente es una de las años mi hermano Oíste Esta canción yo se la quiero dedicar a cada uno De los cubanos que están dentro y fuera de este país Vamos, eso es lo que hay, vamos allá ¿Tu sabes como funciona? Siéntalo ¡Viva! ¡Líbero! ¿Entiendes? ¡Vamos mi país y soy un patriota! ¡Tenemos el rio todo el día! Siéntalo ¡Viva! 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 Y dice así, yo soy de un país que tiene tradición de lucha Por su soberanía y se oponía a la desigualdad Soy de una sociedad temerosa que lucha A los que la amortazan con su falsa libertad Esta es nuestra realidad, vivimos que enterrados en la frase Todo es desfuello, pero todo controla el Estado Estamos catados a sus métodos catucados Aquí donde está el que yo digo y todo lo que yo hago Ya estoy cansado de seguir su plan Socialismo muestra en los problemas, son las cuestiones que te dan Y creen en ellos que eres bueno si ni crees malo En otro lado fuera como si tú la quieres un gusano Y es que la mano es un cubano sin problema económico Tenerlo aquí en la tierra es un problema ideológico Dicen no hay ahorren y resisten pero mismo Y es por la tienda y eres claro, es culpa del imperialismo ¿Qué cosa es comunismo, dime? Salud gratuita para todos y que yo voy al clínico y tú encima Que me paga el Nacional y me cobran 6 y 6 después somos iguales Claro, esa es la mierda Y pregunta, el que no trabaja de qué vive Y te ha preguntado, el que trabaja de qué vive El problema reside en algo concreto Nuestro sueño es una burla Y nos manda una falta de respeto Y respeto, Pinesio se ha vuelto un cabrón Y hay un pueblo y nadie se atreve a decir en adición De esos muros pepegrillos para evitar la depresión Y es que Dios mató un millón en nombre de la revolución Y se repite la canción Primero ruso, ahora saben quién es Bolívar Y conocen China por televisión Política en cualquier relación que el tiempo nos campara Va a ver que hay que aprenderse cuando nos corten Lo de usted deja la cara, sin límite, sin piedad Nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabe a na' Está bueno descaro ya que estamos claros ¿Qué? Y cuando se callan burros le vamos a dar los palos Con pico y cadena nadie me para ahora La calle es mi marido es redentora Cuando el café es tirado, siéntame en calibre Las 26 tocan a los huevos ¡Viva la Cuba Libre! Paco como a feo representa a vida entera Hay que pagarme por cuidarme la bandera ¡Fuera! No más compresión que el machete libre Cubanos quítate el billete ¡Viva la Cuba Libre! Cada vez que pierden peor la puerta y nos ponen más traba En la calle hay que jugarla con los betas Y la java Será el caso de un señor que la pensión no le alcanzaba Y faltó porque le echaron cuatro por vender gollaba El abuso no se acaba Crece como un encambre Solo hay que hallar Ustedes lo que quieren es el niño por hambre Cubanos que estretarse, no hay balanza que resista Entre que llegue a más y casarse como un turista ¡Cuba! ¡Qué linda es Cuba! Es que la OED la quiere más Tabaco, ropa, pulante, fiesta, si no eres de ti La amiga es pola, no conoce a los niños más lindos en su país ¡Sí! Solo miro, gratis, comeo El pasatiempo nacional de la pelota ¡Qué es el peloteo! Mi carrera, Fabio, a Campobito y se da cuenta que Si la juntara todas, llegaría casi un destino a pie Se habla mucho de Democracia participativa Nuestra opinión pone la decisión Lo cuenta de arriba Uno salió de un campeón, esto quedó el family, capi Nadie dijo ni suena ¡Eso! ¡Cien mafias, papi! Están capi, llevo con las más engañadas Pero siempre sale un pudeíto dicho algo ¡Sulia! Sabemos las mierdas que hacen que roban, no pueden mentir Y casi será un peta de ti ¡Qué es para un huir! Ya me cansa aún como llaman traidores A los deportistas y los jantistas que se quedaron petroles Hay traidores que lucharon por esta revolución Que están en poco y casi sin casa ¡Eso sí es traición! Desinformación, corrupción, detestado a la raíz Ni siquiera sabemos lo que está sucediendo aquí El pueblo marcha ciego, que la divinidad no logra ¡Viva el capitán que este barco hace tiempo que eso sobra! Y es que sabemos bien lo que nos falta Sabemos bien lo que nos falta ¡Viva el capitán que este barco hace tiempo! ¡Viva el capitán que este barco hace tiempo! ¡Viva el capitán que este barco hace tiempo! ¡Ya no les creemos que el engaño ha terminado! ¡Mucho tiempo de silencio y miedo vaquen del estrado! ¡Revolución es cambiar! ¡Lo que debe ser cambiado! ¡Basta de cuentos bastados de que antes quiera poder! Yo crecí con sus mentiras y sé que existe algo mejor ¡Terminaré el dolor, el cambio será indeteñible! ¡Vaya voz para mi pueblo! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡En honor a todos los héroes sin nombre de este país! ¡Aquí! ¡Yo soy un patriota loco! ¡No me voy a ir de mi pinga loco! ¡No me voy a ir de mi pinga ma ningún lado! ¡Tienen que matarme aquí! ¡Tienen que matarme aquí! ¡Que se vayan los que sobran! Dedicación especial Escuadrón Patriota ¡Bomba! ¡Vamos allá! ¡Mira! Gracias, hermanos, hermanos, lo que pasa es que tenemos que entender que nos tenemos que unir no solo para comprar ropa y unirnos de fiesta, que debemos unirnos para pensar, para reflexionar y pensar que sin amor no nos podemos armar, hermanos. Tú tienes la mente sucia, igual que yo, necesitamos limpiarlo un poco, para eso no hay fa, ¿entiendes? Eso no lo venden en la tienda, eso está en el corazón de cada cual, y hay que echar para adelante nosotros juntos. De todas formas, los que no nos conocen van a conocernos y hoy nos conocieron. Y así se acaba el concepto mucho, hermanos. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, yo. Sube la mano, другita, sube la mano, ¡sube la mano! Sube la mano, yo. Dame dos besos para la tumba. Dame dos besos para la tumba. Dame dos besos para la tierra. Mala arriba, mala arriba. ¿Qué es que? Buen día. ¡Gracias! 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 y muchos músicos que no tienen espacio para hacer su arte Roberto Matraca, Chamaco, Delgado, Arni no pudieron estar acá eso es lo que hay muchas gracias a Dios de la aldea nos vemos el año que viene ¡Otra! 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 ¡Oiga, apágame las luces, vamos echando esto, vamos echando esto! ¡Es lo que está en pantalla, vamos echando, vamos echándolo! ¡Apágame las luces, apágame las luces! ¡Sí, señor! ¡Para que vaya escuchando! ¡Para que vaya, amiguitando! ¡Ay Dios, por eso! ¡Sí, señor, ahora sí! Pues son de los guardos, porque si son de los caros, son de los caros, son de los caros, pero nada, te lo arreglo porque quizás se hacen falta más. Gracias, Primo, cuídate mucho. Gracias, Primo. 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 Gracias. Gracias. Gracias, Primo. Gracias.